Hola amigos, estamos acá con Jorge, pues está muy emocionado de haber participado hoy en estos juegos extraordinarios y bueno, él nos quiere compartir un poquito su primera experiencia acá en estos juegos. Me siento orgulloso de todo el equipo y hizo un buen encuentro y yo para otra estar en el boli. Y espero con mucha dedicación y con mucho tiempo porque a veces en mi vida no tengo mucho tiempo para el deporte, pero voy a tratar de buscar a alguien que me apoye económicamente para poder hacer el deporte 100%. Pues te gusta mucho y te apasiona, Jorge. Sí, sí, me apasiona. ¿Y acá consigues muchos amigos? Sí, conseguí amigos. ¿Y cómo te llevas con ellos? ¡Oh, muy bien! ¿Sí? ¿Con las amigas de amor? ¿Con las amigas? Las amigas soy un poquito tenis, canimático, pero... ¡Muy bueno! A ver, Jorge, ¿y qué te motiva a participar en estos juegos? Para mí es la primera vez que participo a nivel nacional y para... Le voy a echar ganas para la otra y quiero subir al boli porque tuve muy poco tiempo de entrenamiento, pero tuve dos meses y mi octavo lugar me diste mucho porque me metí entre los 10 mejores a nivel nacional. Eso es mi motivo. Pues muchas gracias, Jorge. Te felicito, pues, por tus hermosas palabras. Y bueno, sigue adelante. Estoy segura que vas a llegar muy lejos y a ser grande, como me estabas comentando hace rato. Sí, sí. Quiero ver el fenómeno. Un fenómeno, sí, en el deporte. Bueno, felicitaciones. Me regalas un besito. Gracias. Felicidades. Y estamos acá en Vivir Sin Límites.